Esta es la situación que provoca la operación Paso del Estrecho en las inmediaciones de la frontera de Benienzar. El Partido Socialista ha canalizado el malestar de los vecinos de la calle General Villalba, que denuncian las colas de vehículos que se generan durante horas y tanto de día como de noche, afectando a las salidas y entradas de las viviendas y al descanso de quienes las habitan. Desde el Partido Socialista pedimos una mayor presencia de la policía local para que se produzca un aumento de control en esta zona y reducir en la medida de lo posible los ruidos y tantas molestias que se están generando, que generan a los vecinos de esta zona, así como para regular el tráfico y evitar embotellamientos, conflictos y demás cosas que puedan repercutir en el descanso y en el bienestar de los ciudadanos y de los vecinos de ese barrio en concreto. MOC ha anunciado que el Grupo Socialista presentará en los próximos días una moción instando al Gobierno a que tome cartas en el asunto, incrementando la presencia policial para facilitar el tráfico, así como para evitar la falta de seguridad que se genera en las horas nocturnas. La Socialista ha hecho referencia también a la situación de las viviendas de Averroes tras el informe sobre el desprendimiento de la fachada que acaba de hacer público el Gobierno local. MOC insta al Ejecutivo a iniciar los trabajos de reparación cuanto antes, en vez de buscar culpables, ya que no se trata, ha dicho, de un problema estético, sino de seguridad.